Hola chicos, mi nombre es Jonas, en el día de hoy le voy a hacer como vieron el título, una broma alejo. Lo voy a sentar acá en el living donde estoy ahora y le voy a decir que estoy enamorado de él. Yo no sé cómo pueda llegar a reaccionar él porque es una persona que es mi amiga y no creo que se los pere de mí. Pero bueno, estamos acá en el living con Kevin que está filmándome detrás de la cámara. Hola. Estamos pensando acá con Kevin dónde podemos esconder la cámara. Yo me imagino que podemos estar acá sentados en estos dos sillones y esconder la cámara por el sofá. O estamos viendo si en la mesa, en la silla, si hay algún lugar también bueno. Yo lo que quiero es que Alejo no se dé cuenta dónde está la cámara, que siempre piense que esta broma es real. Que yo lo estoy sentando a él y me lo estoy declarando. Antes de eso quiero que se suscriban al canal ahí abajo y le den me gusta al video. Aunque ustedes no lo crean, me apoyan muchísimo dándole me gusta al video ahí abajo. Ya que les dije todo eso, ahora voy a buscar lugares para esconder la cámara dentro de la casa para que Alejo no se dé cuenta que estamos grabando. Chicos, me parece que encontré el lugar perfecto para dejar la cámara. La idea sería ponerla acá para que Ale se siente acá y yo me siente en el otro sillón y ahí poder hacerle la broma. Pero voy a intentar dejarle la cámara acá. Quieta y no te muevas, ¿eh? ¡No! Este me parece un buen lugar acá. Es este donde estoy ahora. Nosotros estaríamos ahí sentados. Estaríamos bastante lejos, pero yo creo que se puede llegar a funcionar. Ahí va. ¡No! Otra vez. Va a ser dentro de estos muñecos. Cosa de que él no se dé cuenta que hay una cámara grabándolo. La idea sería grabar así mientras Alejo se sienta acá y yo me voy a sentar ahí. La idea es que estos muñecos tapen toda la cámara para que él no se dé cuenta que mientras yo me lo estoy declarando, mientras le estoy diciendo que me gusta mucho, de que estoy enamorado de él, mientras todo eso esté pasando, él no se dé cuenta que estoy grabando. Acabo de dejar la cámara acá al celular. Estoy acomodando los últimos muñecos para que no se dé cuenta que la cámara está acá. Voy a desordenar un poco el sofá. Solo queda llamar a Alejo y decirle todo lo que siento por él. ¡Ale! ¿Eh? ¿Puedes venir un segundo acá abajo? ¿Que quiero hablar de algo? Ahí lo voy a ver. ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? No, no, voy a dejar un segundo a sentarte que quiero hablar de algo. ¿Para qué? ¿Qué? Eh... Vení, vení, sentate. Es una boludez y te quiero decir algo rápido. ¿Me siento? Sí. ¿Por qué? Eh... Es complicado de decírtelo, pero... Pero me viene pasando algo así como rápido en tus dios. ¿Qué? No te entiendo. No, es raro de decírtelo porque no sé cómo lo vas a tomar. Ya sé que somos así como amigos nosotros. ¿Pero qué estás diciendo, Fabi? No, no, no. No, te hablo en serio. Viste que jodemos, o sea, hacemos chistes entre nosotros. Sí. Pero hay veces que me confunde lo que haces. ¿Lo que hago? ¿Qué hago? Yo siento que vos a veces me, me, me... Ah, no, estás rayando. No, no, no. Siento que a veces... Que te tiro onda. No, 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 no. O sea, a veces siento eso, pero a la vez me está pasando a mí algo, algo más. Algo como raro, ¿me entendés? Un poquito más. A vos te está pasando. Somos amigos y veo como algo más de lo que eso. Es una joda, boludo. No, 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 en serio. Pero soy más claro, no te entiendo. Estás como dando vueltas, no sé por qué. Te doy vueltas porque yo no sé cómo se lo vas a tomar, lo que te quiero decir. Pero... Pero me pareces así como... Como alguien lindo. ¿Vos estás jodiendo? No, pero... ¿Alguien lindo qué? Nada, me gusta. Sí, vos también me podés parecer lindo, pero... ¿Me gustás? ¿Te gustó cómo? ¿Vos me estás jodiendo? Esto es una joda. No, en serio. Si fuera una joda, no estaría acá diciéndote esto. Estos días que estamos conviviendo, me siento... Atraído. ¿Atraído? ¿Por mí? Sí, tenés una personalidad atrapante. ¿Vos me estás jodiendo? No, vale. Vení. ¿Por qué me tocás? No, 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 o sea, yo... Lo que quiero agarrar... Está flayando, ok, pero... No, 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 no. No, no te puedo creer. Viviendo de vos no te puedo creer. Yo te puedo dar un tiempo para pensar o... No sé, ¿qué te parece esto de...? ¿Vos me estás diciendo de verdad? No, no te vas a decir. ¿Vos me estás diciendo de verdad? Yo te estoy hablando en serio. ¿Que te gusto? Sí, quiero que me tomes en serio y me respondas en serio. Ok, todo bien, pero... No, no... ¿Qué querés que te diga? O sea, para mí somos mi amigo. Solo eso podemos ser. Sí, sí. ¿Qué? Me gustás, te dije. ¿Es de verdad o es mentira lo que estás diciendo? Te estoy hablando en serio. Me gustás. ¿Qué querés que te diga? No sé todo. ¿No te gustaste nada para mí? Sois tu amigo, siento tu amistad. ¿No sabías que te gustaba la primera vez que me lo decís? Sí. Siempre es la primera vez para todos. ¿Vos me estás jodiendo, no? ¿Es joda? Vení, vení. ¿Qué? No, pero ¿qué que me dices? Vení. No, que no me toqué. ¿Me sentaste conmigo? Pero... Me parece medio raro que te lo tengo de esta forma. Pero me da gracia porque nunca me lo dijiste. O sea, para mí que me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. Yo lo que quiero que sepas es que estos días que estamos acá juntos me doy cuenta que vales la pena. ¿Cómo me estás jodiendo? No. No te puedo creer viniendo de vos, de verdad. O sea, no sé si es mentira, si es verdad, pero si te gustas de mí, ¿qué querés que te diga? ¿Está bien? Las mejores cosas pasan cuando nunca te las esperas, ¿no? Vení, vení, vení. ¿Ese es donde? No, vení que te digo algo acá. Vení. No me voy a acercar a vos. No. No te voy a hacer nada. Quiero decirte algo así, más cerca. En serio, dale. Más cerca. Confía en mí como amigos que somos. ¿Sí? Sí, soy tu amigo, pero mirá, no se te ocurra... No te voy a hacer nada. Dale, dale. ¿A dónde me siento? Acá, vení, vení. Pero alejate. Al lado, alejate. Quédate tranquilo. ¿Qué? Lo importante es esto de que... No, alejate un poco más. Quédate tranquilo. No, alejate más. No entiendo, tampoco me tomes así incómoda ahora que te dije esto. Pero me parece raro porque siento todavía que es una broma. No es una broma, dale. Yo acá estoy como... Intentando decirte lo que me pasa, lo que siento... ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo no, no, no es que... No, no, no te faltaría nunca el respeto. Ale, yo quiero hacer las cosas, hacer las cosas, no pensarlas más. ¿Cómo hacés el que? Pero no te entiendo lo que estás hablando. Porque pensando tanto se me va el tiempo. No sé, quiero de uno. Pero... ¿Qué haces, boludo? Ale. ¿Frayaste, boludo? ¿No me pides? ¿Pero qué haces? ¿Es joda esto? No, ale. Ay, ya. Me estás jodiendo. Ale, ¿cómo vas a pegar después de que te dije que estoy enamorado de vos? No, 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 no. No puedo creer viniendo de vos. ¿Qué? ¿Vení qué? Ay, ay, ay. ¿Me pegaste? ¿Perdoname? ¿Me me ha dado un beso? ¿Qué? ¿Frayaste? Soy amigo de nosotros. Vení, Ale, vení. Yo te quiero como amigo. No como... No quiero nada con vos. ¿No sentí nada por mí? ¿Cómo me vas a pegar? A mí te... ¿Cómo me vas a pegar? Ale, no entiendo. ¿No sentí nada por mí? Ale. No, boludo. No, no. ¿Qué me vas a parecer lindo vos? Ya, Ale. Pero, ¿por qué no intentás algo? Me pareces feo. ¿Cómo que yo soy feo? Boludo, mirá ese pelo que tenés ahí. Todo rubio. Todo teñido. ¿Qué? No quiero estar con una persona que es morocha y quiere hacerse rubio. O sea, que no se acepta como es. ¿Vos me estás hablando así? Sí, boludo. Mirá ese aro ahí que tenés ahí. ¿Qué tiene? Horrible, boludo. Y aparte tenés hasta todo cera en la oreja. Pará, pará, Ale. Te está ayudando un poquito. ¿Qué? No, de verdad te digo. Aparte. ¿Me estás diciendo que te parezco feo en serio? ¿Vos te diste cuenta el olor a pie que tenés? ¿Yo tengo olor a pie? Nunca te lo dije, pero de verdad. Preguntá la cualquiera. Tenés olor a pie. Me está faltando respeto, me parece. ¿Esto es lo que me está diciendo? ¿Vos me faltaste respeto a mí? ¿Vos me quisiste faltar respeto a mí intentando besarme? Yo pensé que daba. ¿Qué daba? ¿Todo lo que me acabas de decir que es en serio? Sí, boludo. Sos horrible. Mirá tu cara. Tu cuerpo. Te acerque a tener abdominales. El gimnasio. Me está faltando respeto. Mirá, boludo. Sin brazo gordo. ¿Por qué? No decís la verdad que sos un gordo. No, Ale. La verdad que... Mirá tu cara, boludo. Sos horrible. Sos horrible. ¿Quién puede gustar de vos? Nadie. Aparte de tus tatuajes que tenés, boludo. ¿Qué es esto? Mirá lo que es. ¿Quién te tatúa eso? ¿El enemigo? ¿Te sacó eso? ¿Te voy a decir algo en serio? Te odian, boludo. Yo no estoy enamorado de vos. Yo estaba haciendo una joda. Estoy filmándote y vos me estás diciendo todo esto. ¿La verdad? La verdad. La verdad es... La verdad es... ¿Creés que no me di cuenta? ¿Qué? ¿Cómo que te diste cuenta? En un momento me di cuenta que estaba la cámara ahí. ¿Cómo no me hubiera dado cuenta si estaba adentro de tus peluches? ¿Te pensás que no me voy a dar cuenta? Lo hubiera escondido en un lugar menos obvio. Lo hubiera un chiste que te dice. No estoy enamorado de vos. O sea, al principio pensé que como que dije... No, me está haciendo una broma, una joda. Y como que dije... O sea, no sé. Viniendo de vos encima como que era poco probable. Pero en un momento como pensé que puede ser verdad. Pero después cuando me di cuenta como en la mitad más o menos que estaba el celular acá atrás. Sos... Pará, pará. En un momento pensé que me estás diciendo todo eso en serio a mí. Que me estabas, no sé, faltando el respeto. No, no, no. Te saltó, no sé, decirme todas las cosas malas. O sea, no iba a dejar que me sigas haciendo la broma una vez que ya me di cuenta. O sea, como que yo dije no, le tengo que hacer una broma a él. Pará, dale. ¿Qué? Me quedaste un cachetazo terrible. Ah, ¿te olió? Me quedaste un cachetazo terrible. No, dame. Es que bueno, perdón. No tenías que haber hecho eso. No tenías que haber hecho eso. Bueno, pero igual reaccionaste muy mal, ¿eh? Me pegaste duro, ¿eh? Pero bueno, vos te la buscaste. ¿Vos sabías que haciendo esto podía pasar eso? Sí, 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 sí. Te mereces una disculpa. Te pido disculpas por hacerte ese chiste. Y vos también. Vos también te mereces la disculpa por la cachetada. Te daría otra, mirá. Bueno, chicos, gracias por el video. Suscríbanse al canal, denle me gusta. Nos vemos en el próximo video. Chau.